Hola chicas, hoy voy a hacer un haul de compras muchos de ustedes dejaron en los comentarios en mi canal de vlogs que hiciera un haul de compras entonces aquí estoy complaciéndolas con mucho gusto voy a hacer este haul son unas cuantas cositas y pues nada, quería compartirlas con ustedes ya que me lo dejaron mucho en los comentarios aquí arriba les voy a dejar mi link para que ustedes puedan entrar y ver lo que pasa en mi vida yo en el weekend fui al mall y fui para otras tiendas si tuviste el vlog pues ya sabes lo que pasó y si no pues igual te invito a que visites mi canal and check it out y voy a empezar con los accesorios en el mall hay una tienda de accesorios que se llama Rue21 es como que un Forever 21 pero es muy diferente tienen como que muchos accesorios venden ropa y esas cosas pero yo soy bien picky con mi clothes y pues me gustan los accesorios más que nada de esa tienda pues voy a comenzar con los accesorios ok el primero es este que tiene así como que piquito es tipo así es un color turquoise o un color teal me costó 7.99 se ve así y también lo compré en un color plateado un color bien bonito este ya me lo puse de hecho creo que me lo puse en uno de los vlogs puede ser bien cuchi y me costó igual lo mismo y también compré este que es un color coral bien bello que está bien bonito me costó 7.99 en Rue21 así es que se llama la tienda pues son así bien cutie es bien bonito me encanta este color ustedes saben que todos estos colores anaranjados los colores neones están súper de moda y pues no puede faltar en mi colección este gollard bello y eso fue todo lo que compré en esa tienda fueron como bien poquitas cosas esto yo no lo compré en el mod yo lo compré online son productos son mis productos naturales y pues nada compré este blush de la marca Sonia este en el color Wild Berry 164 y pues se ve así honestamente no me convenció mucho este blush porque yo soy yo no soy ni muy blanca ni muy dark no soy ni muy blanca ni muy morena ok entonces como que yo estoy en entremedio este color como que no no me favorece mucho no sé es como que quizás si lo pongo un poquito pero no sé como que es bonito el color pero not for me este blush me costó 10 dólares no pueden faltar mi shampoo y acondicionador que ya se me estaban acabando los otros pues mandé a pedir dos más el you know el shampoo y acondicionador que estos son los que yo uso y pues los amo los adoro y no no sé me encantan me gusta como me deja el pelo me lo deja súper liso súper brilloso es otra cosa los recomiendo full y también compré sandalias estas sandalias se ven así déjenme quitarle esta cosita aquí son así color blocking está súper bien este es un color así anaranjado con nude están bellos están de show me encantan yo soy del 6 y medio por si para las que quieran saber yo soy 6 y a half y compré otro par es de la misma marca pero obviamente los compré en diferentes colores se ven así este es un color como turquesa y nude ahí está el precio se ven así bien bonito este es un color azul y un color nude es de esta marca S.O.S. y una florecita me gustaron mucho y yo les tengo que confesar algo en este mes yo estoy obsesionada con el blush y las carteras o los bolsos oh my god yo no sé por qué este mes me ha dado por comprar carteras y no compré muchas compré unas cuantas este bolso es de Steve Madden se ve así yo no tengo muchas carteras color blanco creo que esta es la segunda y pues se ve así se ve así este es de Steve Madden tiene la correa aquí tiene el strap que tú le puedes quitar esto si no te gusta pues tiene esta villa y es un color blanco con dorado bien bonita me encanta pues adentro tiene todo este papel uuuh déjenme sacar todo este papel y por dentro es así un color como crema un color nude nada del otro mundo bien bonita color blanca bien cool el precio casi nada verdad las carteras para mí son mi obsesión me encantan las carteras de verdad que sí y pues esta me encantó también este es de la marca Olivia & Joy no tengo ni una cartera así y pues ustedes saben que adentro siempre le meten un montón de cosas un montón de pavel pero a mí me encantó me encantó por el detail miren se ve así por dentro dice por dentro dice Olivia y Joy y tiene aquí la placa o la de los diseñadores Olivia y Joy pues se ve así bien bonita y lo que me encantó fue esta parte de aquí que se abre bien única esta cartera se abre así tiene un pocket aquí que está súper amplio puedes meter un montón de cosas ahí está el precio casi nada bien baratita y por último compré esta mini que es como tipo clutch bien pequeñita este es de Big Buddha me encanta esta marca ok es un color teal un color turquesa bien bonito por dentro se ve así esto esto es como quilted tiene dos cadenas así tiene una chiquita y después tiene una más larga super cute y esta me costó 55 dólares es muy bonita me encanta combina súper bien con con este collar y por último también compré esta bracelet que es así como un tipo pirámide tiene un flow así egipcio bien Egyptian pues nada me encantó esto me costó 10 dólares y pues nada chicas esas fueron todas mis compras que hice en el model no fueron muchas cosas pero yo quería compartirlas con ustedes espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho espero que tengan un excelente día y una excelente semana y nos vemos en el próximo video bye bye y Gracias por ver el video